La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Una de las experiencias que nos revela el Evangelio de San Lucas es ese encuentro de Jesucristo cuando le envían a Jesús a los fariseos, los escribas, le envían a personas para confundir un poco a Jesucristo para ver si lo agarran, como se dice popularmente, en curva. Y por eso tomo este texto para compartir contigo esta reflexión porque también nos sirve mucho a nosotros en el sentido de ¿qué le estoy dando a Dios? ¿y qué le estoy dando al mundo? ¿a quién le estoy dando más? ¿a Dios o al mundo? En el Evangelio de San Lucas, el capítulo 20, versículos del 20 al 25, dice lo siguiente que dándose ellos al acecho, le enviaron unos espías que fingieron ser justos para sorprenderle en alguna palabra y poderle entregar al poder y autoridad del procurador. Y le preguntaron, Maestro, sabemos que hablas y enseñas con rectitud y que no tienes en cuenta la condición de las personas sino que enseñas con franqueza el camino de Dios. ¿No es lícito pagar tributo al César o no? Pero él, habiendo conocido su astucia, les dijo, Muéstrenme un denario. ¿De quién lleva la imagen y la inscripción? Ellos le respondieron, Del César. Él les dijo, Pues bien, lo del César, devuélvanselo al César, y lo de Dios, a Dios. Palabra del Señor. No siempre la gente se acercó a Jesucristo con buenas intenciones. No siempre. Hoy sucede lo mismo. Y por eso es hermoso ver cómo esta palabra nos confronta con una realidad. ¿Qué valoro más yo? ¿Qué valoro más? Valoro más a Dios que al César. El César representa todo lo temporal de este mundo. Todo lo temporal de este mundo. Trabajo, deporte, hobby, todo lo temporal. La moneda tenía la inscripción del César. Y por eso Jesús pide una moneda. Entonces, nuestra responsabilidad es dar al César lo que es dar al César, pero también tengo que darle a Dios. Ahora, la pregunta es, ¿a quién le doy más? ¿A quién le dedico más tiempo? ¿A quién le revelo más mi interés? Voy a la comunidad porque tengo tiempo, pero no me involucro en nada. Oh, pero en mi trabajo, en mi trabajo, si es que debo de quedarme dos horas, tres horas, lo hago sin renegar. Pero en la comunidad, si me dicen, mira, hay que, vamos a hacer una vigilia, vamos de retiro, hay que poner tanto dinero, ahí reniego, ahí me enojo, ahí me altero. Y porque ese día, y que ese día juega la selección de fútbol, que es que en la tarde yo tengo un compromiso. Pero, ¿quién pesa más en tu vida, el César o Dios? ¿Quién pesa más? Al preparar esta reflexión, meditaba en que, ¿cuán fácil es dar más al César? ¿Cuán fácil es? Es una tentación grandísima quedarme solo con el César. El bienestar material, económico, cuántas personas han abandonado la iglesia, cuántas personas han abandonado la comunidad, cuántas personas han abandonado su vocación por el César, por el César. Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es que el Señor no nos priva de la realidad humana, el Señor no nos priva de esta realidad, de nuestra responsabilidad. Esa hay que pagar impuestos, hay que trabajar, esa es la realidad. Pero, ¿este Dios espera que nuestra entrega sea mayor que lo que hacemos en el mundo del César? Este Dios, este Jesús espera que como discípulos, sí, tengamos que trabajar, sí, hay que pagar impuestos, sí. Pero que esa entrega en su obra sea con pasión, con alegría, con felicidad, que nos deleitemos más en el mundo de Dios que en el mundo del César. Y a veces pasa lo contrario, desgraciadamente. Vemos gente en la iglesia con actitudes del mundo, hipócritas, buscando poder, poder, utilizando a las personas, manipulando, enriqueciéndose. Dar a Dios lo que es de Dios, es darle lo mejor de nosotros, y no solamente en nuestro conocimiento, en nuestro tiempo, en nuestra vida. Es que a Dios hay que darle nuestra vida, con alegría, con gratitud, con esperanza, con felicidad. Así hay que hacerlo. Por eso, la vocación que a ti te toca vivir, vívela dándotela a Dios. No esperando una recompensa material, económica. No, es dándote a Dios, y el Señor sabrá cómo te va a bendecir, cómo te va a proveer, de qué manera. Dar al César implica poner límites. Entonces, entiendo mi responsabilidad académica, mi responsabilidad laboral, entiendo, pero también tengo una responsabilidad con Dios. El problema es cuando nos encontramos con personas que a Dios no le dan nada. Todo es el mundo del César. Todo es el tener, todo es el placer, todo es el mundo del poseer, de la vanidad, y ese mundo, y ese mundo. Pero cuando ese mundo se derrumba, cuando ese César ya no existe, la vida se desborona y comienzan los conflictos de a quien recurro. Bien lo dice Jesucristo. O construimos sobre arena, o construimos sobre roca. Dar al César lo que es del César es construir sobre arena. Dar a Dios lo que es de Dios es construir sobre roca. Por eso es fundamental el hecho que sepamos asumir que este mundo temporal es eso, es temporal, es que me gusta mucho hablar de la temporalidad de esta vida, porque más es hablar de la eternidad de la vida, esta temporalidad. Temporalidad, esto es limitado, el César es limitado, Dios es eterno. El asunto es, ¿por qué, por qué, por qué buscamos más al César? ¿Por qué buscamos más la vida en relación con el César? Porque pensamos en esta vida temporal. Ay, el dinero, ay, el bienestar material, las seguridades económicas, mundo del César. Mundo de Dios, la vida eterna, la paz, la salvación, la santidad. Entonces es como, ¿qué es lo que me promueve a mí más? ¿Qué es lo que más me interesa? ¿El mundo del César o el mundo de Dios? ¿Lo que me ofrece el César o lo que me ofrece Dios? ¿A quién le estoy dando más? Al César y a Dios le doy lo que me sobra. Es que si tengo tiempo voy a llegar. Es que, es que, tantas cosas, ¿no?, que uno ha escuchado en este caminar en la fe. Tantas cosas, tantas situaciones dolorosas de ver cómo una persona pedía oración mañana, tarde y noche, por un trabajo que mis hijos, que mi cónyuge, que estamos atravesando mal. La comunidad llevaba ayuda, oraban y todo lo demás. De pronto le salió un trabajo. Y es que ahora, por el trabajo, ya no voy a la comunidad, ya no voy ni a la Eucaristía, ya no voy a nada. Porque es que el trabajo, es que el César, el César es más que Dios, es que el César, el César que yo tengo es mi ídolo, es mi ídolo, es mi trabajo, mi profesión, mi doctorado, mi maestría. Se volvió tu ídolo, a Dios no le están dando nada, ni las obras. Entonces, por eso Jesús habla, que al César ha quedado, al César, sí, sí, por supuesto, hay un horario de trabajo, por supuesto, tengo que prepararme académicamente. Pero por sobre todo ello está Dios, por sobre todo ello, por sobre todo ello. Recuerdo a un joven que me dijo, hermano, mire que quiero estudiar, creo que era teología en la Universidad Católica, quiero estudiar teología, pero son los fines de semana, algo así. No recuerdo muy bien, son los fines de semana y a veces dice, yo siento una fuerza, una inquietud por estudiar teología, pero tengo una novia y mi novia no está muy convencida y no sé qué hacer. Y les decía, ¿y por qué tu novia no está muy convencida? Ah, ¿por qué los fines de semana nos vemos? ¿Por qué los fines de semana vamos al cine? ¿Y los otros días de semana también se ven? Sí, también nos vemos. Le digo, ¿y por qué no le invitas a ella a estudiar teología también? Ah, es que ella no es mucho de iglesia, ella no va mucho a la iglesia. Bueno, entonces, al final, al final, el muchacho decidió estudiar teología. No sé si ya terminó, no sé si siguió, pero es ahí, ¿eh? Es que el mundo de la fe, el dar a Dios lo que es de Dios, requiere decisiones, requiere decisiones. Entonces, ahí me ha tocado a veces dejar a mi esposa, a mis hijos, 10 días, 15 días, ir a otro país, ir a otra ciudad, dormir en otra casa, comer otro tipo de comida que estoy acostumbrado. Pero, a Dios hay que darle lo que es de Dios y es morir a uno mismo. Pero si tú quieres servir a Dios, como sirves al César, donde tu interés no es servir, sino sobresalir, tu interés no es dar, sino recibir, pues no funciona así. Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, es hacernos un examen de conciencia. ¿Qué tan fiel soy con el Señor? ¿Qué tan agradecido, tan agradecido soy con Dios? ¿Qué tan entregado estoy a la obra del Señor? ¿Cuán fiel soy en mi caminar? Yo quedo impresionado, por ejemplo, con personas que se destacan profesionalmente. Son creativas, son muy entregadas, hasta reciben diplomas, el mejor empleado del mes, el empleado más dinámico, más colaborador, más solidario. Pero, en la comunidad, es una persona indiferente, pasiva, no acepta compromisos, va solo a recibir. ¿Qué le está dando a Dios entonces? En el mundo del César, eres una persona muy entregada, apasionada. Como me dijo una persona una vez, yo soy un apasionado en mi trabajo. Y yo le pregunté, ¿y a nivel de fe, tu comunidad, tu cónyuge, podrá decir, es una persona apasionada por el reino? Bueno, ¿por qué más al César? ¿Por qué menos a Dios? ¿No debería ser al contrario? Te pregunto, ¿no crees tú que debería ser al contrario? Más santidad, más alegría, más devoción, más conciencia, más valoración de los bienes espirituales que de los bienes materiales. Pero a veces como que perdemos el horizonte, ¿no? A veces pareciera que a Dios hay que darle lo que nos sobra. Si tengo tiempo, si amanezco descansado, voy a ir a misa el domingo. Si no, me quedo en casa viendo partidos de fútbol. Es que eso de casarse por la iglesia, ya nos casamos civilmente o vivimos en unión libre. Pero eso de casarse por la iglesia es que es mucho dinero. Es mucho dinero. Y tu comunidad te está diciendo que te van a apoyar, pero es mucho dinero. Te vas acomodando al César. Nos vamos acomodando al César. Y acomodarnos al César es que ya no le doy nada a Dios. Todo es para el César. Todo es trabajo, todo es dinero, todo es comodidad, todo es placer, nada de renuncia. Pero a Dios no me agrada. No me agrada. Eso es como aquel concepto erróneo, ¿no? De las personas casadas por la iglesia que dicen, ay hermano, mire, nosotros vivíamos como 12 años en unión libre. Y apenas nos casamos, viera qué problemas hemos tenido. Así que problemas siempre hay. Lo que pasa es que aquí, ya cuando te casas, que le estás dando a Dios lo que es de Dios, aquí entonces el enemigo comienza a moverse más fuertemente. Bien lo dirá San Pedro, ¿no? Que Satanás anda como león rugiente queriéndolo devorar. Bueno, bueno, aquí estabas en las garras del diablo. Pero aquí estás en las manos de Dios. ¿Y quién te quiere sacar de las manos de Dios? Pues el enemigo. Entonces, dar a Dios implica ese anhelo, esa conciencia de gratitud, de alegría. Dar a Dios, por eso San Pablo llegará a utilizar términos como que hay que gastarse y desgastarse por el evangelio. Eso es dar a Dios, eso es dar a Dios. Ofrendo mi vida en medio de mis debilidades, fragilidad humana, pero lo ofrendo y me entrego al Señor. Me entrego y tengo esa actitud de apertura, de servir, de gastarme y desgastarme. Así como antes te gastabas y desgastabas en tu trabajo, así como a veces me toca predicar y les digo yo, así como cuando nos interesábamos que estábamos estudiando una profesión y teníamos que aguantar hambre y teníamos que caminar y teníamos que administrar muy bien el poquito dinero y lo logramos. Pues eso lleva ese interés, esa fuerza, llévala a Dios, llévala al mundo de la fe, transportala ahí y ahí mantente y ahí dale a Dios toda tu vida y haz de la obra de Dios, hazlo con toda tu pasión, con toda tu alegría, con toda tu entrega. No a medias, no a medias, no a medias, no con tibieza, no con tibieza. Por eso, por eso es que aprender, dar a Dios significa qué tan importante es Dios para mí, qué tan prioritario es, cómo yo alimento mi vida de fe, cómo yo promuevo mi vida de fe, cómo yo estoy buscando siempre agradar al Señor mi vida, hoy, hoy, en este instante es agradable a Dios, Dios podrá salir y darme un abrazo y decirme te felicito, te animo, sigue adelante o me interesa más el César, me interesa más este mundo, los criterios del mundo. Mira, es que es increíble, por ejemplo, hay personas que se interesan más por la vida de los artistas, por la vida de un futbolista, por la vida de un equipo de cualquier deporte, pero por Dios no. Entonces, es ahí donde el Señor, teniendo la moneda en la mano, dice dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, a Dios también le corresponde algo, le corresponde tu vida, le corresponde mi vida. Entonces, cuando uno se va adentrando en una conciencia de fe, donde hay un despertar espiritual en uno, tú te das cuenta, sí, tengo responsabilidades civiles, sí, tengo responsabilidades temporales de este mundo, pero también tengo responsabilidades para la vida eterna, también tengo esa responsabilidad. Por lo tanto, buscar acrecentar, buscar enriquecer más los tesoros de Dios, buscar, buscar, buscar cómo agrandar más el reino de Dios. Sí, cierto, insisto, tengo responsabilidad, por supuesto que sí, pero mi prioridad es el reino. Por eso Jesucristo habla siempre en el Evangelio de San Mateo, si no mal recuerdo, cuando Jesucristo dice, busca primero el reino, busca primero el reino de Dios y su justicia. Eso es dar a Dios lo que es de Dios. Voy a buscar su reino en el trabajo, voy a santificarme a través del trabajo, voy a ser justo en mi trabajo, voy a ser, a tener discernimiento en mis relaciones interpersonales aquí. Y en el mundo de mi comunidad voy a tratar a mis hermanos con amor, con delicadeza, voy a servirles, voy a hacer todo con esmero, voy a poner de mi parte, dar la mejor versión, dar la mejor versión. A veces nos pasa en la iglesia, lo que nos pasa en la familia, ¿no? Cuando algún vecino, alguien conocido tuyo te dice, oye, tu hijo fulano, tu hija sutana, oye, qué buena gente es, mira, qué amable, qué simpático, qué servicial. Y tú dices, ¿de qué hijo me están hablando? Porque en casa no es así. ¿De qué hijo me están hablando? Y es ahí donde todos nosotros necesitamos como ver que también eso se nos puede decir en iglesia. Oh, yo aquí te miro muy entregado, muy afanado en tu profesión, te destacas y todo, pero aquí ni pío. Aquí en iglesia ni pío. Aquí en iglesia ni te comprometes para nada. Aquí en iglesia ni levantas la mano. Aquí en iglesia ni sirves, ni te pones a disponibilidad de servir para nada. Mira, mi amigo, mi amiga, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿A quién le estás dando más? ¿A quién le estás dando más? Haz un examen de conciencia. Para eso es este mensaje descubrir, para que hagamos también examen de conciencia. ¿A quién le estoy dando más? ¿En qué me estoy afanando más? ¿En la obra de Dios o en el mundo del César? Tú tienes la respuesta. Espero que esta reflexión te anime, te inspire realmente a vivir dándole más a Dios que al César. Que el Señor te bendiga, te inspire y te anime cada día. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.